El 30 de noviembre, nuestra Iglesia Católica recuerda al apóstol San Andrés. Esta fiesta tiene una connotación especial en el orbe cristiano, porque Andrés es reconocido entre los cristianos del Oriente, es decir, sobre todo los llamados ortodoxos, es reconocido como el gran predicador y gran maestro de la fe para ellos. Y como se da la circunstancia de que Andrés es hermano de Simón, luego llamado Pedro, y por supuesto para nosotros cristianos de Occidente, el apóstol Pedro es tan importante, entonces fíjate qué imagen tan hermosa. Los cristianos de Oriente están muy unidos afectivamente y litúrgicamente a San Andrés, y nosotros, los cristianos de Occidente, estamos especialmente unidos al apóstol Pedro, al otro hermano. Iglesias, hermanas, que tienen como figura central cada una, uno de los dos hermanos. Pero hay que recordar que entre los dos, según dice el evangelista Juan, el que primero fue llamado fue Andrés. Y hay que recordar también que el nombre Andrés no es un nombre semita, es un nombre griego. Es una buena ocasión para admirar los caminos de la providencia de Dios. Galilea queda al norte, bastante al norte, de Jerusalén. Jerusalén es capital del país de Judea. Arriba de Judea estaba Samaría, y arriba de Samaría, ya en contacto con el mundo pagano propiamente, estaba Galilea. En Galilea, la ciudad de Nazaret, bueno, una pequeña población en realidad, y en Galilea también, la ciudad de Cafarnaún, que era quizás la más importante de toda Galilea. En Cafarnaún, era donde vivían, donde seguramente nacieron y se criaron, estos dos hermanos, Andrés y Simón. Pero el nombre Andrés, dije, no es propiamente semita, no es un nombre hebreo. Es un nombre griego. Aner Andros, en griego, quiere decir varón. De manera que llamarse Andrés es como llamarse el varón. Es un nombre que habla del contacto con la cultura griega, como los nombres de otros discípulos que tuvo Cristo. Por ejemplo, el nombre, Felipe, Filipos, es otro nombre que viene de la cultura griega. Es bien hermoso descubrir que, en esa zona, donde se predicó por primera vez la buena noticia, y nada menos que por boca del Hijo de Dios, en esa zona, se daba como una especie de mezcla, entre la cultura de los hebreos y la cultura de los griegos. O para utilizar el lenguaje del Papa Francisco, se trata de la periferia. Y Andrés es un representante de esa periferia. Es un hombre que tiene un oficio humilde, en un distrito despreciado por los judíos, un hombre que está desplazado y que pertenece a la periferia. O sea que el primero que predica las periferias existenciales es Jesús. Allí donde se mezcla lo judío y lo griego, allí donde parece que la fe es solamente un recuerdo, allí donde parece que la alianza es demasiado frágil, allí donde parece que nada bueno puede brotar. Acuérdate lo que comentaba Natanael de Jesús, cuando le dijeron que Jesús era de Galilea, dijo, pero de Nazaret puede venir algo bueno. Bueno, esas son las periferias. Y de ahí es Andrés. De donde parece que no puede venir nada bueno. Donde parece que ya todo está entregado al desastre. Los judíos llamaban a Galilea la Galilea pagana, la Galilea de los gentiles. Y allí se anuncia grande la gloria de Cristo. Y allí se formó, junto al Maestro, este gran testigo de la verdad de Dios. Yo creo que podemos tomar a San Andrés, el apóstol, como patrono de las periferias existenciales, porque su nombre mismo así lo anuncia. Y podemos pedirle a él que nos haga sensibles a tantas ocasiones en las que descartamos sin razón a la gente y en las que desconfiamos que Dios pueda hacer su obra. Y por supuesto que la puede hacer, la sabe hacer y la quiere hacer.